Después de hoy No más palabras y masitas a escondidas Soy lo que doy Y lo que siento No habrá nada que lo impide Y sé muy bien Que no he llegado justo en el mejor momento Más es así Como el amor se interna entre los sentimientos Todo está bien Cierra los ojos hasta que me haya marchado Caminaré Con ese ritmo Que tu alma Me ha enseñado Y por favor No dudes nunca de lo que De veras siente Me destruirías para siempre Si te vientes Sigue A la voz Que tiene todo Nada más le pagas tú Más en su vida Tú serás la última parte Y yo sin nadie Todo te lo quiero dar La diferencia La diferencia es que he pesado Por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor Más es la vida Más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza Tú sabrás Por mis canciones La diferencia es que he pesado Tu alma Más en su vida ¿Quién tiene todo? Nada más le faltas tú, más en su vida tú serás la última parte Y yo sin nada, todo te lo quiero dar, la diferencia es que he empezado por amarte No hay un culpable en este triángulo de amor, más es la vida un tomar de decisiones De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás, por mis canciones No hay un culpable en este triángulo de amor ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Después de lo que ha sucedido, si aquel amor que me tenía a tu lado ha terminado Y de ese mundo de ilusiones y añoranzas, nada ha quedado ¿A qué? ¿A qué me quedo contigo? Si el sol de nuestro ayer se ha escondido, no tiene caso dar la vida día a día Por lo que ha muerto Ni caminar hacia un destino donde todo será un desierto Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin cuenta Que no supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós, seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo contigo, si me quedo aquí contigo No supimos retener ni dar valor a aquel amor que ahora se ausenta Y a esta costumbre que nos hace tanto daño Vamos a darle un buen adiós, vamos a darle un buen adiós, seamos claros Pronto seremos nuestros peores enemigos Si me quedo aquí contigo ¡Vamos! ¡Gracias! A la medida, sin pocas cosas en la vida encontrarás Y con el tiempo, en su momento, algún día lo verás A la medida, solo hallarás lo que cabe en tu corazón Buscando afuera, que es más certera a una tristeza de silencio Y creo que venimos, a este mundo nada más, para aprender Y sin pensarlo, tarde o temprano, alguien te lo hará entender Con tu permiso, por mis defectos, a otro lado ya me voy Más nunca olvides, que yo te amé, por lo bueno y malo que soy No hay hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí Perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo, si sabes tu valiente solución Te haría feliz por siempre, a tu corazón Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará Yo soy un hombre perfecto, no hay, como el que buscaste en mí Todo el que buscaste en mí, perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir Como inventaste que era yo, si sabes tu valiente solución Te haría feliz por siempre, a tu corazón Tu hombre perfecto será, el que nunca a ti llegará Tu hombre perfecto será, el que buscaste en mí, perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir Tu hombre perfecto será, el que buscaste en mí, perfecta es la lluvia que cae, y no lo que tú has de elegir Con este puño de ilusión Que no me cabe en el pecho En él hiciste En lo difícil que resulta despedir Que ya no encuentro calma Si dejo de oírte No puedo más No puedo más Quiero que nuestro corazón Cante la misma melodía en sus latidos Hoy nuestro amor Dejer lo que será sumido Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más Por siempre más De amanecer cada mañana es de tu prato De agradecer a Dios tenerte mi regalo Que es la que renuncia en tus ojos y no mire El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor Tu compañero Darte mis años en un fin de amor sincero Veré contigo en lo que nos brinda el destino Seré el camino que te lleve hasta el final A ver esa hora, esa hora Va de allá Uno, dos, tres Quiero que nuestro corazón Cante la misma melodía en sus latidos Con nuestro amor Dejer lo que será sumido Y realizar lo que antes no será prohibido De amarnos más Por siempre más De amanecer cada mañana es de tus brazos De agradecer a Dios tenerte mi regazo De agradecer a Dios tenerte mi regalo De amanecer cada mañana es de tu prato El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo tu eterno amor Tu compañero Darte mis años en un fin de amor sincero Veré contigo en lo que nos brinda el destino Seré el camino que te llegue hasta el final Me guste darte todo, todo de mi vida Sarte de mis adentro lo que allí decía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentía Pero las cosas buenas siempre puedes cantar Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto corre, tenga mi triste derrota Y ahora te vas, sabemos que no te lo curar En tu alma motiva el amor que yo por mi sentía ¿A quién le darás todo lo que no me diste a mí? Que llorará por ti como yo algún día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del llanto corre, tenga mi triste derrota ¡Police! Y ahora te vas, sabemos que no te lo curar En tu alma motiva el amor que yo por ti sentía ¿A qué te darás todo lo que tú me diste a mí? Que llorara por ti como yo algún día ¿A qué te darás todo lo que tú me diste a mí? Que llorara por ti como yo algún día ¿A qué te darás todo lo que tú me diste a mí? Que vive el amor, vive el amor, vive hasta Dios se calla en tu alrededor Soy poemio no muy loco, apasionado de verdad Las cosas que me traen un poco de feliz Ay, nada como luchar con honra de su honestidad Ay, que hacer un poco bueno y no mal no encanta Por eso que amor, viva esta vida copiador conmigo Por eso que amor, viva esta vida copiador conmigo Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Viva, 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 viva el amor Esta canción está dedicada a la gente que está un poquito más lejos de él Perdona si te hago llorar, perdona si te hago sofrir Pero es que no está en mis manos, pero es que no está en mis manos Me enamorás, me enamorás Perdona si te causo dolor, perdona si te digo adiós ¿Cómo decirle que te amo? ¿Cómo decirle que te amo? Me he dicho que no, me he dicho que no, soy honesto conmigo Ay, anda, quiero que a ti te unida Si tú quieres seremos amigos No te atreves, ya no te atreves, ya no te atreves a mi posible No te atreves, ya no te atreves, ya no te atreves, ya no te atreves a mi posible No te atreves, ya no te atreves, ya no te atreves, ya no te atreves a mi ser No me dijiste, hice más nada, porque, porque, no sé, pero no así, así fue. De primera me juré la suerte, yo me propuse no hablar de mí y hoy que he vuelto ya de hecho no hay nada, ya no puedo, no veo quererte, yo ya no te amo. De un amor a Dios, de un ser divino, de un buen amor, que te enseñó a la humedad, y a todo el mar. Soy honesto contigo y contigo, ay, ya la quiero que a ti te invita, pero si tú quieres seremos amigos. Soy honesto contigo, ay, ya la quiero que a ti te invita, pero si tú quieres seremos amigos. Ya no veas, ni me amas más a Dios. Ya no veas, ni me amas más a Dios. 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 de ti, si bien sabía que no era bueno, como fui a caer en este amor, que mata, cierra entre la angustia, que gala, que quema, de mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor, como fui a enamorarme de ti, si están mis brazos tan vacíos. Como fui a hacer también esta paz, que mata, cierra la esperanza, que parte, que muerde, en el fondo de mi alma, que grita, que encuentra, solo vacío y dolor. ¡Gracias! Aplausos Aplausos Cada momento de mi vida, yo siempre pienso, mira mi soledad, mira mi soledad, que no me sienta nada bien, Aplausos 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 Como quieras tú más, defenderé, defenderé, más compasión de mí tú. Y me da mi soledad, que no te sientas también, que viva, que viva, que viva. Yo voy a volver con ustedes del grande, yo vuelvo a dejar todo en mi casa. ¿Para cuándo, dime, para cuándo, dime, para cuándo? ¿Para cuándo, dime, para cuándo, dime, para cuándo? ¿Para cuándo, dime, para cuándo, dime, para cuándo? ¿Para cuándo, dime, para cuándo? ¿Para cuándo, dime, para cuándo? ¿Para cuándo, dime, para cuándo, dime, para cuándo, dime, para cuándo? ¿Para cuándo, dime, para cuándo? ¿Para cuándo, dime, para cuándo? ¿Para cuándomes de pañería? ¡Arriba! ¡Arriba! Mierito de una noche Te puedo robar Sal con tu chasmado Voltearte a hablar Al otro buscando Queriendo te encontrar Yéndote a la distancia Me pongo a alucinar Miro tu fragancia Me quedo incisando Humorizado Y me pongo a pensar Que me vuelve loco Amanecer en el campo Yo soy tu cuerpo seductor Y la ilusión que me tiene desesperado No voy a arrancar Tan sencillo Te vendrá Mi corazón De una manera Que me tiene desesperado Que me tiene desesperado Me pongo a alucinar Me pongo a alucinar Me pongo a alucinar No voy a arrancar Me pongo a alucinar Me pongo a alucinar No voy a arrancar Esta obsesión Me pongo a alucinar De una manera Que me tiene desesperado Te he convertido en un octábulo Por ti Y la única esperanza De contarte por ahí La adrenalina Me contamina Y eso es algo Que me encanta y me fascina Me pongo a alucinar Y yo soy tu cuerpo seductor Y yo soy tu cuerpo seductor Even if chile Y yo soy tu cuerpo seductor Esa es algo Yo vendo los ojos de él, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado más Yo vendo los ojos de él, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado más Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Ay qué bonito! Ojos negros traiciones, ¿por qué me miran así? Tan alegres para otros y tan tristes para mí Ojos negros negros traiciones, porque me miran así Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y que viva Chile Escucha esto Cada vez que vengo a Chile Cada vez que vengo a Chile Se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición Y más te quisiera, más te amo yo Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Y más te quiero, más te amo yo Gracias por ver el video. 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 No hay un culpable en este triángulo de amor. Más es la vida un tomar de decisiones. De mi alegría o mi tristeza, tú sabrás por mis canciones. ¡Suscríbete! 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 ¿A qué? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! No tiene caso. No tiene caso dar la vida día a día por lo que ha muerto. Ni caminar, ni caminar hacia un destino donde todo será un desierto. Tenemos que reconocer que se acabó nuestro querer sin cuenta. ¡Suscríbete! 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 aquí contigo. A la medida, si pocas cosas en la vida encontrarás y con el tiempo, en su momento algún día lo verás. A la medida, sola hallarás lo que cabe en tu corazón, buscando afuera, es más certera una tristeza de silencio. Creo que venimos a este mundo nada más para aprender. Nunca olvides que yo te amé con lo bueno y valor que soy. No hay hombre perfecto no hay como el que buscaste en mí. No hay hombre perfecto no hay como el que nunca vi. No hay hombre perfecto no hay como el que buscaste en mí. No hay hombre perfecto no hay como el que buscaste en mí. No hay hombre perfecto no hay como el que buscaste en mí. No hay hombre perfecto no hay como el que buscaste en mí. No hay hombre perfecto no hay como el que buscaste en mí. No hay hombre perfecto no hay como el que buscaste en mí. No hay hombre perfecto no hay como el que buscaste en mí. No hay hombre perfecto no hay como el que buscaste en mí. En el rincóncito de nuestra felicidad quiero ser yo tu eterno amor tu compañero parterizamos en tu fin de amor sincero! Veré contigo lo que nos brinda el destino, seré el camino que te lleve hasta el final Espero que nuestro corazón cante la misma melodía y así la pido Todo nuestro amor se creerá que será conmigo Y realizar lo que antes no será prohibido Y amarnos más, por siempre más De amanecer cada mañana entre tus brazos Agradecer a sostener mi regazo De la terca música de tus ojos infundir El rinconcito de nuestra felicidad Quiero ser yo, ser tu amor, tu compañero Más de mis años de unirte amor sincero Beber contigo lo que nos brinda el destino Seré el camino que te lleve hasta el final Música Puse darte todo, todo de mi vida Sarte de mis adentro lo que allí crecía Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentirá Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás mucha contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Música Del canto correte A mi triste derrota Y ahora te vas Sabes lo que no pude locurar En tu alma motiva Que el amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti Como yo Al día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Música Fue por demás luchar contra todo tu encanto Música Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Música Del canto correte Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Música Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Música Que yo por ti sentía, a que le darás todo lo que no me diste a mí Que llorara por ti como yo algún día Por ti sentía, a que le darás todo lo que no me diste a mí Que llorara por ti como yo algún día 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 Viva, 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 viva el amor 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 Esta canción, esta liga para las personas que están un poquito más lejos de la vida Perdona si te hago llorar Perdona si te hago llorar Perdona si te hago sufrir Pero es que no están en mis manos Pero es que no están en mis manos Me enamoran Me enamoran Me enamoran Me enamoran Perdona si te causo dolor Perdona si te digo amor ¿Cómo decirte no? ¿Cómo decirte no? ¿Cómo decirte no? Te he dicho que no Te he dicho que no Soy honesto con él y conmigo Ay, a la tierra y a ti te olvidar Si tú quieres seré mi amigo No te atende Ya no se atende A mí no te atende No te atende Ni me atende Para usar a todos Ya no Ya no Tú no sabes que no fue mi culpa Tú te fuiste sin decirme nada Y a pesar que lloré como nunca No te querías de mi enamorada Luego te fuiste No te atende No te atende No te atende No te atende Y sin más nada Te atende No te atende No te atende Y hoy te he vuelto Ya de eso no hay nada Ya no puedo No te atende 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 Gracias por ver el video 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 ¿Cómo que hacer de aquí esta pasión que mata, que se da la esperanza, que parte, que muerde en el fondo de mi alma, que grita, que encuentra, solo vacío y dolor? ¡Viva! 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 Vamos cantando, venga! ¿Cómo fui a caer en este amor que mata, que cierra entre la angustia, que gala, que quema, que mi sangre envenena, que arranca mi vida, cual pétalo a una flor ¡Viva! ¡Viva! Solo vacío y dolor ¡Viva! 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 Yo siempre pienso que Mira mi soledad Mira mi soledad que no me siento nada bien poder divertirte querido Acción por quien más quiera Yo quiero verte nueve Lechona tu corazón Oh, ven a mi vida Ven a mi mi que estoy Ven a mi mi que estoy Que eres tan soledad Que eres tan soledad Que no me sienta nada que no te Venirá Por lo que quieras Más compasión De mi que estoy Y me da mi soledad Que no me sienta nada que no te Que eres tan soledad Que eres tan soledad Dime que amas tú, no te amas Dime que amas tú, dime que amas tú Dime que amas tú, no te amas tú Yo voy a volver con ustedes, que díganme Yo vuelvo a dejar todo en la casa Para cuándo, dime, para cuándo, dime, para cuándo Para cuándo, dime, para cuándo, dime, para cuándo Para cuándo, dime, para cuándo, dime, para cuándo Vas a voltear El aviso de la Ven a ti Ven a ti ya Me soledad Me soledad Me he competido en unos ámbulos por ti Con la única esperanza de encontrarte por ahí La reina linda, mi contra linda En eso es algo que me encanta y me partida ¡Arriba, arriba! Mierito de una noche Arriba Te puedo robar Salgo tu chasmado Volteando a un lado Al otro buscando Queriendo te encontrar Yéndote a la distancia Me pongo a alucinar Mierito de una noche Mierito de una noche Yo soy tu cuerpo seductor Y una ilusión que me tiene desesperado No voy a arrancar tan suyo Que te evitra en mi corazón La manera que me tiene abrazado Ah, 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 ah Vendote a la distancia Ya te pongo a alucinar Tiro tu tragaria, me quedo hechizado Inmovilizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor Y en tu cuerpo seré un sol Y en la ilusión que me tiene Desesperado ¿Cómo arrancar esta obsesión? Y se vivirá en mi corazón De la manera que me tiene adorado Amanecer en el calor Y en tu cuerpo seré un sol Y en la ilusión que me tiene Desesperado ¿Cómo arrancar esta obsesión? Y se vivirá en mi corazón De la manera que me tiene adorado Ay, me he convertido en un octábulo por ti Una única esperanza de contarte por ahí La adrenalina me contamina Tienes un algo que me encanta y me fascina Amanecer en el calor Y en tu cuerpo seré un sol Yo vendo los ojos de ellos, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado más Yo vendo los ojos de ellos, ¿quién me los quiere comprar? Los vendo por hechiceros, porque me han pagado más Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu abuelo Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu abuelo ¡Qué bonito! Ojos negros traiciones, ¿por qué me miran así? Tan alegres para otros y tan tristes para mí Ojos negros negros traiciones, ¿por qué me miran así? ¡Qué bonito! Tan alegres para otros y tan tristes para mí Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las pasos suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y que viva Chile Escucha esto Cada vez que vengo a Chile Cada vez que vengo a Chile se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña es una gran bendición Y más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo, muy yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Una obsesión inmensa por hacerte mía Una voz en mi pecho que no me mentira Pero las cosas buenas siempre fue cantando Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Del canto corre cerca mi triste derrota Y ahora te vas Y ahora te vas Sabes lo que no, que no pudo Pude mi dolor curar En tu alma morirá El amor que yo por ti sentía ¿A quién le darás? Todo lo que no me diste a mí Que llorará por ti como yo a tu día Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Pero las cosas buenas siempre cuestan tanto Fue por demás luchar contra todo tu encanto Y yo arriesgué contigo hasta la última volta Y yo arriesgué contigo a mi Todo lo que no me diste a mí, él llorará por ti como yo algún día. Códiceo, que ahora salió todo el mundo de tu alma, de tu alma no diga, a quién me dará todo lo que no me diste a mí. ¿Quién llorará por ti como yo algún día? Soy lo que doy y lo que siento no habrá nada que lo impide. Y sé muy bien que no he llegado justo en el mejor momento. Más es así, como el amor se interna entre los únicos. Todo está bien, cierra los ojos hasta que me haya marchado. Caminaré con ese ritmo que tu alma me ha enseñado. Por favor, no dudes nunca de lo que de veras siente, me destruirías para siempre si te mientes. Más en su vida tú serás la última parte y yo sin nada, todo te lo quiero dar. La diferencia es que he empezado por amarte, no hay un culpable en este triángulo de amor. Más es la vida aún todo de decisiones, de mi alegría o mi tristeza, tú sabrás por mis canciones. Más en su vida tú serás la última parte. Más en su vida tú serás la última parte, no hay un culpable en este triángulo de amor. Más en su vida tú serás la última parte, no hay un culpable en este triángulo de amor. Más en su vida tú serás la última parte, no hay un culpable en este triángulo de amor. Más en su vida tú serás la última parte, no hay un culpable en este triángulo de amor. Más en su vida tú serás la última parte, no hay un culpable en este triángulo de amor. Más en su vida tú serás la última parte, no hay un culpable en este triángulo de amor. Más en su vida tú serás la última parte, no hay un culpable en este triángulo de amor. Más en su vida tú serás la última parte, no hay un culpable en este triángulo de amor. Más en su vida tú serás la última parte, no hay un culpable en este triángulo de amor. Más en su vida tú serás la última parte, no hay un culpable en este triángulo de amor. Más en su vida tú serás la última parte, no hay un culpable en este triángulo de amor. Más en su vida tú serás la última parte, no hay un culpable en este triángulo de amor. Más en su vida tú serás la última parte, no hay un culpable en este triángulo de amor. ¿A quién me dará todo lo que no me diste a mí? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? 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 ¿A quién llorará por ti como yo algún día? ¿Quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién llorará por ti como yo algún día? ¿A quién llorará por ti como 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 algún día? La manera que me tiene aborzado ¡Ah! 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 Te doy a la distancia Me pongo a alucinar Respiro tu fragancia Me quedo hechizando Inmomentizado Y me pongo a pensar Que me vuelves loco Tú me vuelves loco Amanecer en el calor Desde tu cuerpo seductor Y la ilusión que me tiene desesperado ¿Cómo arrancar esta obsesión? ¿Qué se evitará en mi corazón? La manera que me tiene aborzado Amanecer en el calor Desde tu cuerpo seductor Y la ilusión que me tiene desesperado ¿Cómo arrancar esta obsesión? ¿Qué se evitará en mi corazón? De esta manera que me tiene aborzado Ay, me he convertido en un octábulo por ti Con la única esperanza de contarte por ahí La adrenalina me contamina Tienes un algo que me encanta y me fascina Me dices que vivo y que aún se llora Y la bonita Contigo ha nacido mi nueva razón No estarás solita Estás muy adentro de mi corazón Con la luz de tu mirada Hoy ya no me falta nada Viquilla bonita siempre te voy a amar Viquilla bonita siempre te voy a amar ¿Qué lejos estás de donde están las cosas buenas? ¿Qué pena que todo para ti sea tan complejo? Pregúntale en diez años a tu espejo si hay forma de comprar un buen amor ¿Qué lejos estás de donde están las cosas buenas? ¿Qué lejos estás de donde están las cosas buenas? ¿Qué lejos estás de donde están las cosas buenas? Que pena que todo para ti sea tan complejo Pregúntale en diez años a tu espejo si hay forma de comprar un buen amor ¡Gracias! Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Ay, qué bonito! Ojos negros traiciones, ¿por qué me miran así? Tan alegres para otros, y tan tristes para mí Ojos negros traiciones, ¿por qué me miran así? ¡Ay, qué bonito! Tan alegres para otros, y tan tristes para mí Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y que viva Chile Escucha esto Cada vez que vengo a Chile Se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición ¡Ahora! Para que se vengo a Chile Se alegra mi corazón Y cantarles aquí en Viña Es una gran bendición Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Otra vez! Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Otra vez! Y más te quisiera, más te amo yo Y todas las noches las paso suspirando por tu amor ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ahora! ¡Otra vez! ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!